Llegamos al fin del curso, a nuestro curso virtual de Historia del Arte y bueno, hemos tenido más de 1.200.000 visitas, de manera tal que los quiero felicitar y agradecer. Ahora viene el trabajo práctico final para probar la materia, ya sea aquellos que lo dieron a distancia o quienes son mis alumnos de la Universidad Argentina de la Empresa. Para quienes nos siguen desde México, de España, de Venezuela, de Costa Rica, también pueden hacer este trabajo práctico final porque es un video, un tutorial que van a hacer ahora ustedes mismos. No los tutoriales que ustedes estuvieron viendo, los 3.500 tutoriales que les preparé para formarse, sino ustedes mismos van a preparar su propio tutorial. Lo vamos a subir a YouTube y lo vamos a poner en un listado de reproducción para que ustedes mismos se vean y otros aprendan de lo que ustedes aprendieron. Pero lo primero que les tengo que decir, además de felicitarlos, es que la comunicación a través de la cámara a distancia es muy distinta de la comunicación presencial. Así que a continuación y luego del primer corte, les voy a explicar pautas muy básicas, porque yo tampoco soy profesional de la cámara, de cómo comunicarnos a través de la cámara y cuáles son las diferencias de la comunicación a través de la pantalla de lo que es la comunicación presencial, ahora que estamos tan limitados para encontrarnos personalmente. Bueno, una pauta muy fácil, muy fácil de aprender es primero que hay que sonreír. A mí me cuesta bastante, ustedes ya me conocen, pero frente a la cámara lo primero es la sonrisa porque es un gesto de cortesía para el que nos está viendo detrás de esta pantalla que siempre es fría. Entonces la sonrisa ayuda a romper ese hielo establecido por el cristal del teléfono o de la notebook o de la laptop, ¿no es cierto?, la sonrisa. La segunda cuestión muy importante, tener una actitud optimista frente a lo que quiero presentar. Si me muestro asustado, como muchos se presentan frente a la cámara, no voy a transmitir un mensaje que va a llegar al corazón del televidente. Es muy importante en la comunicación audiovisual llegar al corazón. ¿Se acuerdan del barroco, no? El barroco es llegar al corazón. La iglesia había decretado que el arte barroco, los creyentes debían ser convencidos por el corazón, por el sentimiento, no por la razón. Entonces con la cámara es lo mismo, tenemos que llegar al corazón del que nos está viendo. Entonces la sonrisa, la otra cuestión muy importante, las manos, ¿no? Hay gente que no sabe qué hacer con las manos, tenemos que cuidar. Las manos deben acompañar la expresión del rostro, ¿no es cierto? Pero tampoco podemos exagerar, como vi un par de alumnos que hacen sombras chinescas con las manos, no. No exagerar, no sobreactuar, pero tampoco esconderlas. Si no puedo manejarme bien con las manos, hagan como han dicho de Angela Merkel, la canciller alemana. Las manos quietitas, un poco arriba de la cintura y listo. Pero las manos deben complementar la expresión. La otra cuestión muy importante es el entorno, buscar un entorno adecuado. Muchos prefieren un entorno neutro, yo no estoy de acuerdo. Porque se dice que, vieron en las clases de Zoom que hemos tenido, con tanta gente participando, la gente mira más lo que hay alrededor de la persona que habla que a la misma persona que habla. Entonces el entorno tiene que estar muy cuidado. Yo acá elegí la librería de un querido amigo, del Gaucho, acá cerca de mi casa, dado el aislamiento social, que es una librería anticuaria muy famosa, porque me parece que ustedes tienen que saber que, bueno, si bien nos hemos tenido que manejar con tutoriales, porque no podemos salir de nuestra casa, es muy importante el libro, ¿no? Yo siempre lo reivindico el libro. Entonces, el entorno. Ustedes están en sus casas, encerrados en un departamento de dos ambientes, pero cuidar el entorno, porque lo poco que va a ver el espectador, lo va a analizar cuidadosamente. Entonces, otro aspecto a tener en cuenta. Bueno, y después vamos a hablar de las cuestiones técnicas, pero en el próximo corte. Otro aspecto a tener en cuenta es el audio. Por favor, usen micrófono. Micrófono que no es el micrófono que está incorporado en el teléfono, sino, perdón, que va a hacer ruido. Un micrófono muy sencillo que ustedes pueden comprar por Mercado Libre, muy fácil de conseguir, que cuesta 400, 500 pesos. Pero es muy importante el audio. El Iseo Zubiela decía que un espectador se puede aguantar una imagen mal iluminada, pero no con un mal audio. Una película con mal audio la gente se va. Una película mal iluminada, pero con un buen audio, es más pasable. Entonces, el audio es muy importante. La segunda cosa, la iluminación. No vamos a pretender una iluminación profesional, como mismo este video no tiene ningún tipo de iluminación adicional. Pero por lo menos no poner un reflector a contraluz, ¿no es cierto? No hagamos experimentos, no pretendamos ser como Caravaggio, como los cuadros de Caravaggio. No hagamos contraluces, efectos raros, hasta que no manejemos bien la cámara. Entonces, es muy importante una luz potente de frente y a lo mejor una luz de relleno de atrás. Pero lo más importante es que no haya una ventana con un sol radiante atrás nuestro, porque nos vamos a ver en penumbras. Entonces, audio e iluminación, factores importantes. Y en los cortes anteriores hablamos de la escenografía, del entorno. Entonces, son pequeños aspectos a tener en cuenta para que nuestro tutorial salga lo mejor posible. El tutorial que están preparando es un trabajo en equipo, de manera tal que así como todos participaron del guión, todos tienen que participar del rodaje, de la grabación. Si son dos o tres participantes, bueno, se tienen que dividir los fragmentos del tutorial. Un tutorial debe constar en tres partes. Introducción, desarrollo y conclusiones o propuestas a futuro. Entonces, un participante, uno de los integrantes, hace la introducción, le pasa la posta a otro que hace el desarrollo del análisis del edificio, del monumento, de lo que se hayan propuesto. Y un tercero, o vuelve el primero si es entre dos, hace las conclusiones y las propuestas a futuro. Es decir, todos debemos participar y explicar y hacer ejercicio de la expresión verbal. Otra cuestión muy importante es que siempre tienen que recordar lo que les dije al principio. La comunicación audiovisual a distancia es muy distinta de la presencial, de manera tal que hay que enfatizar aspectos que tienen que ver con la comunicación de un buen estado de ánimo. Incluso una sonrisa, como a mí me cuesta tanto en cámara sonreír, pero la sonrisa ayuda mucho. Y en el próximo corte vamos a explicar además cuestiones más puntuales que tienen que tener en cuenta para tanto rodar, editar y subir el tutorial para que todos los podamos ver y compartir. Bueno, hemos hablado de distintos aspectos. Hablamos de la escenografía, de la iluminación, del guión. No hablamos de los errores. Es muy importante para que un video, un tutorial, salga bien, cometer errores. Nada mejor para la naturalidad de este tutorial que estamos armando, cometer errores y dejarlos los errores. Nos equivocamos en alguna frase, nos equivocamos en la escenografía, nos sale tan bien la iluminación, le damos para adelante. El video va a salir muy bien porque se enriquece con los errores. En donde no podemos equivocarnos es en el audio. Un video con un mal audio no sirve para nada. Ya lo decía Eliseo Subiela y tantos directores. Puedo cometer errores de iluminación, puedo hacer una película muy aburrida y larga, mal iluminada, todo oscuro, pero con un buen audio sirve. Si yo hago una película genial, soy Orson Welles, pero mal audio... No sirve para nada el material. Entonces lo único que no nos podemos permitir cometer errores es en el audio. Después todo lo demás viene muy bien. Por eso no hay que leer nunca. Nada más desagradable que ir a una conferencia, ir a una clase donde hay un profesor que lee. ¿No es cierto? Qué aburrida la gente que lee cuando está en una conferencia o cuando está frente a cámara. Entonces prohibido leer. Prohibido leer. Repitamos todos juntos. Prohibido leer tanto en una conferencia en forma presencial como en una teleconferencia. Entonces es un aspecto muy importante para tener en cuenta. Bueno, ¿qué conclusión llegamos con este bloque? Que los errores enriquecen nuestro video, excepto si nos equivocamos en el audio. Otro error muy común que cometemos cuando grabamos un video es el zarandeo. Moverme de un lado para otro. Tanto si estoy parado como en cualquier posición de sentado. Lo importante es clavarme donde estoy. Si muestro firmeza en la posición de mi cuerpo, firmeza van a tener los conceptos que yo estoy transmitiendo a través de la pantalla. Entonces es muy importante no moverme para los costados como un boxeador, Nicolino Loche. No, firme en el lugar. Entonces estoy clavado en ese lugar, transmito conocimientos, transmito mi mensaje también en forma sólida. Entonces hemos hablado del lenguaje de las manos, no sobreactuar con las manos, no esconder las manos tampoco, tener una sonrisa siempre porque se transmite mucho a través del sentimiento. Esto como dijimos, como en el barroco, llego al corazón del espectador a través del sentimiento, de la sonrisa, no a través de los conocimientos que yo transmito. Porque si yo tengo una manera antipática de transmitir genialidades, nadie me va a escuchar. Yo puedo transmitir las frivolidades más extremas, pero con una buena sonrisa voy a llegar al corazón del espectador. Entonces son aspectos a tener en cuenta, porque lo más importante que hemos dicho es que no es lo mismo expresarnos en forma presencial que a través de esta camarita, que a través de la pantalla del teléfono, que a través de la tablet, como nos están viendo los demás. Entonces tener en cuenta que también el medio tiene que ser respetado. No es lo mismo estar frente a otro que estar alejado y transmitido a través de una pantallita. Entonces las manos, la expresión verbal, la sonrisa, la escenografía, el entorno que nos rodea. Yo elegí la librería El Gaucho porque quise transmitirles el entorno de Libresco, a pesar de que en este cuatrimestre nos comunicamos exclusivamente a través de tutoriales. Muy importante la cultura del libro. Llegamos al momento de la edición, que es muy importante. Primero, que haya una placa de presentación. Tema, por ejemplo, Monumento a la Bandera, quiénes son los autores, quiénes de ustedes se integra el equipo que han conformado ese tutorial. Y luego la institución, o ADE, o la institución que fuere. Entonces, placa, presentación, tema principal, autores y la institución que representan. Muy importante. Después, puedo subtitular a lo largo del tutorial. Voy a ir subtitulando cada monumento que voy mostrando, explicando, año, autor. Y el hecho de que yo ponga un zócalo, un subtítulo, me ayuda a que no me tenga que aprender de memoria, fechas, autores, nombres. Entonces, con el subtitulado, puedo poner fechas y no me las tengo que aprender de memoria, ni ponerme a leer. Muy importante, entonces, los zócalos, que vayan pasando a medida que avanza el video. Y después, bueno, a medida que voy avanzando, puedo poner placas pedagógicas, como hago siempre, que les pongo... Que un video no es simplemente como ponernos a ver diapositivas los domingos a la tarde cuando nos obligaban, cuando venía una tía de Europa. No. Un video de estas características es para enseñar algo. Entonces, es muy útil poner una placa que nos explique la evolución, los distintos autores del monumento, los estilos, las influencias, como están viendo ahora. Y, finalmente, como cierre, una síntesis. El historial de la obra, las influencias estilísticas, autor, época, como están viendo ahora. Una placa de cierre que nos dé una síntesis de todo lo que estuvimos diciendo para que el espectador pueda tomar apuntes y, además, nos salvamos de leer, que queda tan desagradable. Bueno, quería hablar un poquito de edición. Lo más importante, ya lo hemos dicho, es que los datos de la obra que ustedes están mostrando aparezcan en un zócalo abajo. Nombre de la obra, año y autores. Y, entonces, ustedes no necesitan leer, porque aparece ya esa información al pie de la pantalla, ¿no? El zócalo. Otra cuestión de edición importante es los inserts. Cuando ustedes hablen, ustedes están hablando, pueden insertar una imagen que empieza en pantalla parcial, chiquitito, con ustedes al lado hablando, y después se va ampliando, como ustedes están viendo ahora. Y, después, por favor, a medida que hablan, aparecen las imágenes del monumento o el edificio que están describiendo y, luego, reaparezcan. No es cuestión de desaparecer detrás de la fotografía y no volver a aparecer. Es importante volver a aparecer cada tanto para que el espectador sepa quién es el que está hablando. Bueno, esas dos cuestiones de edición. El zócalo, abajo de la pantalla, ustedes colocan nombre de la obra, autor, año, y, luego, insertan la imagen del edificio, del monumento que están hablando. Primero pequeño, pantalla parcial y, después, grande. Y, por supuesto, que cada tanto insertar placas donde, con criterio pedagógico, describan las características estilísticas del monumento, como están viendo ahora y, como hago en general en mis clases, que ustedes están acostumbrados a ver. Bueno, esas son las cuestiones básicas de edición. Ya hablamos que tiene que haber una placa inicial donde ustedes pongan el tema, el nombre de la obra, autores, el nombre de ustedes, del equipo que integró la investigación, y la institución que representan o de la que forman parte. Y, al final, por supuesto, después de nuevo los créditos. ¿De dónde tomaron las imágenes? Porque no van a ser imágenes de ustedes, sino tomadas de internet, dada que no pueden salir por la cuarentena. Entonces, al final, una placa con la bibliografía y con el crédito de las fotografías, ¿no? Para que ustedes digan de qué sitio, de qué lugar tomaron, quién es el autor de cada fotografía que ustedes mostraron. Y una cuestión importante, si le quieren poner música al video, por favor, fíjense en YouTube que hay temas que tienen los derechos libres de uso, pueden usar. Por ejemplo, yo uso un concierto de Franz Liszt, que es libre de uso, para que no tengan problemas de derechos de autor en el momento que ustedes suban el video a YouTube. En el próximo corte les voy a explicar cómo hacer la subida. Por último, lo que les quería decir es que, una vez que ustedes ya hicieron el video, lo editaron, ¿cómo lo suben a YouTube? Es muy importante que, bueno, armen un propio canal de YouTube, que lo hacen rápidamente, pero después, cuando suben el video, colocar el nombre, el título del video, que sea el monumento que ustedes analizan, realizado por ustedes. Entonces, Monumento a la Bandera por Jonathan Gómez, ¿no es cierto? Ese es el título. Después, en la descripción, ustedes van a poner lo que hicieron, la investigación, un resumen, un abstract, digamos, en la descripción del video. Y luego vienen las etiquetas. Si hacen el monumento a la bandera, monumento a la bandera, bueno, y las demás etiquetas. Historia del arte, el periodo que corresponde, las influencias estilísticas, Alejandro Agustillo, Ángel Guido, los autores, que también tienen que estar en esas etiquetas. Cuantas más etiquetas pongan, relacionadas con el tema que ustedes investigaron, más rápido se va a encontrar en los motores de búsqueda YouTube. Bueno, todo eso supongo que ustedes lo saben. Bueno, entonces, una vez hecho esto, título de la obra, descripción, título del video, perdón, del titorial, descripción, y las etiquetas lo ponen a publicar. Yo después lo voy a mirar y voy a armar un listado de reproducción con todos los trabajos que ustedes fueron presentando. Entonces, de manera tal que vamos a armar un lindo listado de reproducción con todas las investigaciones que ustedes llevaron adelante. Y recuerden que si tiene defectos, si tiene algunos errores la investigación, mejor, le da más naturalidad al tutorial que una obra perfecta, pero que no es auténtica y no es propia de ustedes. Estuvimos transmitiendo desde las pocas librerías anticuario que quedan en Buenos Aires, la librería del gaucho. Y lo más importante para todos nosotros es entender que este trabajo, esta investigación que ustedes están haciendo en video, es para entrenar la expresión verbal. Tanto tiempo de virtualidad ha hecho que cada vez tengamos más dificultades para la expresión verbal. Por eso estamos aprovechando esta actividad para entrenar el lenguaje del cuerpo, entrenar la expresión, entrenar las manos, entrenar el movimiento, entrenar la palabra, la expresión verbal en toda su dimensión. Y si hay errores en el video, como yo estoy cometiendo a cada rato ahora, mejor, lo hace más natural. Nada peor que un video que pueda parecer no auténtico. Entonces, nada de leer, los datos los ponen en el zócalo. La finalidad era entrenar la expresión verbal y seguramente les va a ir muy, pero muy bien, porque me han seguido a lo largo de todo el curso, tanto mis alumnos presenciales de la UADE o de SEADE, como tantos alumnos que tengo en México, en España, en Costa Rica, en Colombia. Bueno, la verdad que he emocionado por tener tantos seguidores de todas partes del mundo en nuestros cursos, en nuestros 3.500 tutoriales. Pero ahora llegó el momento que ustedes mismos hagan su propio tutorial. Así que les deseo lo mejor. Y bueno, suban rápido, así que estoy ansioso por ver los trabajos que ustedes han llevado adelante. Nos vemos y les deseo mucho, mucho éxito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!